Bueno, estamos con parte del colectivo del Museo Morales de Siloé a estas horas de el mediodía de hoy, 16 de enero de 2024, en la instalación de lo que será la conmemoración de los 50 años del M19 acá en Siloé y en toda Colombia. Recuerden que la memoria se mantiene. ¿Hoy termina el ritmo de los diablos? El mimeógrafo. Mañana, mañana. ¿A qué hora hacemos esa actividad mañana de la conmemoración? ¿A mediodía o qué? ¿Conmigo? Cuando ustedes tengan tiempo. ¿A dónde? Acá. Vamos a hacer un conversatorio sobre los 50 años del M. Ah, pero ¿a mediodía? ¿A mediodía? ¿Los que van a almorzar? ¿Ustedes con un compromiso de... de la una? ¿Están acá por las 11? ¿Dale? ¿No? ¿Sí? ¿A las 10? ¿Bueno, a las 10? ¿Pero hay un caballazo para invitar a la gente? Hay que invitar, hay que hacer un... digamos a la Isabela que lo haga de una vez. ¿Dónde va a estar ahí? Ya, ya, ya te digo. ¿De quién habla con el sol? Aquí le estamos mandando el video a Isabela. ¿Sí? ¿Qué es la jugada de Isabela? ¿Y caliente? Ja, ja, ja.